Esta serie se llama Maleza, porque mi concepción es que fuera de la vida urbana está la maleza, y la maleza siempre es vista como algo discordante, pero si entendemos que es nuestra realidad y que lo que sucede de tener al paz por estos lugares es otra realidad y el país tiene visiones distintas, diversas, y nosotros, los argentinos, nos nutrimos de todas esas cosas. Así que lo que trato de hacer en mis pinturas es consustanciar estos conceptos para que el paisaje no sea solo gratuidad estética y que tenga un sentido, ahí sí, político, pero partiendo de una concepción artística, poética. Otras series que he hecho se llaman Poiesis, precisamente este término tiene que ver con la poesía. Y lo que yo siempre intento es trabajar con conceptos filosóficos, estéticos, discursivos, pero que confluyan en la mirada, ojalá así sea, con criterio poético. ¡Gracias!